Perdiste la vez pasada a la membresía de Sam's Club por solamente 10 dólares. Bueno, no te preocupes que yo te voy a enseñar igual a cómo no pagar precio regular en esta ocasión por la membresía de Sam's Club, ¿ok? Vas a estar pagando solamente 35 dólares y lo único que tienes que seguir son los siguientes pasos para que puedas obtener la tuya. Y bueno, pues entonces si nos ves desde Facebook, recuerde que el enlace lo va a encontrar en el primer comentario en el video. Bueno, entonces aquí se va a venir a mi biografía y le va a dar clic a este enlace. Le va a estar desplegando lo siguiente y se va a dar a la opción donde dice Sam's Club membresía por solamente 35 dólares. Aquí te va a aparecer lo siguiente y lo único que tienes que hacer es llenar con tu información. Como puedes ver, te manda directamente al enlace donde te dice que lleva agarras la membresía por 35 dólares. Termina la oferta el 31 de enero del 2024. Hay que llenar simplemente con tu información, nombre, apellido, correo electrónico, tu dirección, tu número de teléfono y listo. Le pones clic aquí en continuo y te van a mandar tu tarjeta a tu correo electrónico y la puedes ir a reclamar a la tienda. Así que muchísima suerte y déjame saber si aprovechaste. Suerte.